Lo que dice el secretario de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano a los cuestionamientos de la gente de Brumi que salió al frente a intentar una defensa porque le estaban dando de todos los sitios. Agustín Zambrana declaró que él iba a pedir investigación de las dos últimas fechas. Estoy esperando como secretario general que él envíe su carta para que el Tribunal de Justicia Deportiva... No soy yo el que tiene que investigar, es el Tribunal de Justicia Deportiva. Yo como secretario general tengo muy claras mis funciones que tengo que realizar y si el señor Agustín Zambrana y Brumi deciden pedir investigación de las dos últimas fechas o de todo el campeonato, están en todo su derecho. Entonces, más bien, al revés, yo no emplazo al señor Agustín Zambrana que presente la carta ante el Tribunal de Justicia Deportiva pidiendo investigación. Y si ellos quieren investigar todo el campeonato, por favor, bienvenido. Aquí hay claro que aquí hay un campeón y aquí está claro que... No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación. Yo estaba en la ciudad de La Paz, el presidente Fernando Humera estaba en Santa Cruz y los medios de comunicación hablan de vergüenza. No lo digo yo, lo dicen los medios. Entonces, si creen que me van a amedrentar o que me van a pedir mi renuncia, por favor, yo me debo a los clubes que me llevaron y también Brumi es parte de la liga. Entonces, más bien, yo le pido al señor Agustín Zambrana y a Blumi que si ellos quieren una investigación de lo sucedido, por favor, estoy esperando que nos hagan llegar una carta y envíen al tribunal que corresponde, que es el Tribunal de Justicia Deportiva, que investiguen. No soy yo el que va a investigar, es el Tribunal de Justicia Deportiva. Entonces, más bien, yo los emplazo a ellos, así como ayer declararon, que envíen, envíen una carta solicitando una investigación por el bien del fútbol, porque al final, yo les vuelvo a decir, los campeonatos van y vienen. Hoy día sale campeón Bolívar, mañana sale otro club y, bueno, los campeonatos a la vuelta de la esquina están de nuevo. El 18 de enero arrancamos otra vez una nueva ilusión para todos los clubes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es muy complicado porque, al final, miren, yo he estado siguiendo por prensa todas las declaraciones que han habido. He visto jugadores como Marrones de Bluming que declara, un periódico local, declara que hubo cosas oscuras en el Camerino. Entonces, bueno, son ellos los que tienen que salir a aclarar, por favor. O sea, aquí están las palomas tirando las escopetas, digamos, ¿no? Por favor, son ellos los que tienen que aclarar qué pasó el día domingo, más allá del resultado. Porque Bolívar podía salir campeón ya con el resultado de La Paz, donde Oriente perdió 2-1. Entonces, más allá de eso, no es Bluming el que hace que Bolívar salga campeón. Es Oriente, perdiendo su partido, que logra que el campeón, por cualquier resultado, sea Bolívar. Pero, por favor, seriedad, yo le pido seriedad al club Bluming y que realmente son ellos los involucrados en este tema. Si ellos salen a aclarar, que salgan los jugadores, que sale el director técnico Soria. Soria quería ser técnico de la selección. Bueno, pues que dé la cara así como la dio en Potosí. Y que diga qué fue lo que pasó. Yo les quiero decir que a mí me llamó el señor David Paniagua de Favol el día domingo, una de la mañana, para decirme lo que estaba pasando con Bluming. Entonces, me dice que los dirigentes en el hotel están pidiéndole que desconcentren a los jugadores. Entonces, yo le digo, mire, ese es un tema de Bluming con los subjugadores. Si les deben o no, tiene que ser, la postura es de los jugadores frente a la dirigente de Bluming. Entonces, el día domingo, ya a las 9 de la mañana, me vuelve a llamar el señor David Paniagua diciendo que se está reuniendo como Favol con los jugadores de Bluming. Yo le digo, estoy viajando a la ciudad de La Paz, pero que si necesitan algo de la liga, se comunica inmediatamente conmigo. Entonces, los jugadores de Bluming, en reunión con David Paniagua de Favol, le terminaron jugar el partido. Y me llamaron a la liga para que la liga le dé garantías para poder llegar al estadio. Entonces, yo me comuniqué con el comandante de la policía, que amablemente nos hace las gestiones para enviarle seguridad y un micro para que los jugadores de Bluming puedan asistir al estadio. Esa es mi función como secretario general y le he hecho a los jugadores de Bluming, al club Bluming, y lo haría con cualquier club. Entonces, si Favol me pide para que podamos hacer estas gestiones como liga, bueno, nosotros las vamos a hacer. Así se enoje el señor Justiniano, Agustín, pero yo les quiero decir, mi función como secretario general era darle garantías a los jugadores de Bluming para que vayan a la liga. Y van a seguir, me imagino que van a seguir hablando, van a seguir dándole vuelta al tema y se van a saber muchas otras cosas más.